10 minutos lleva aquí, o una hora, no lo sé, ya estoy flipando, o sea, esto sí que es un festival lo que vais a estudiar Bueno, os enseño Esto es, los cuatro días sin parar, Jaguar derrapando todo el día, cuatro días Y así todo, sale uno, entra otro Sale uno, entra otro Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy Fijaros, estamos en lo que yo podría decir Que es uno de los festivales, uno de los puntos de reunión, uno de los mítines del mundo del motor más importantes Estamos en el Festival of Speed en Woodward, al sur de Inglaterra Dar las gracias a la gente de Hyundai Aquí está Que me ha invitado a venir Un dato, esto empezó en sí como festival en el año 1993 Y desde ahí ha ido creciendo, creciendo Y ahora mismo es donde todas las marcas presentan hoy en día sus novedades Antiguamente teníamos el Salón de Ginebra y demás Bueno, pues ahora es aquí donde presentan todas las novedades A escuchar, después os explicaré el High Klim Que es lo que es, o sea, quedaros porque vais a tener un montón de info El High Klim es un tramo que tienen de 1.9 kilómetros Ahora están saliendo los Lamborghini Y todos los coches que hay aquí pasan por ahí El récord el año pasado del McMurphy eléctrico 39 segundos en hacer 1.9 kilómetro Por cierto, nosotros hemos venido a la presentación mundial del IONIQ 5N El primer N eléctrico Vamos a ver qué tal es Por lo que me han enseñado, con buena pinta Y una de las cosas más interesantes de aquí de Woodwood es Mirad, mirad, mirad Las cosas que ahora, mirad El zapatilla, el Indy, precioso Bueno, pues las cosas interesantes que te vuelves loco Aquí no puedes dejar, mirad, es que quiero hablar Y ahora pasa y dices, bueno, un GT3 Eh, no, GT2 Cosas raras Mirad Entonces, pues hay miles de eventos, de cosas Pero el Hike Climb Lo que os he dicho El... Una más... No, os lo digo en kilómetros Un kilómetro 900 Y a ver quién es el más rápido Os digo, el récord es 39 segundos Para que os deis cuenta Mirad Ahí está Un Alpine R O sea, es que no puedes parar de ver cosas Mientras pasan los coches Exhibición aérea No te da la vida Que llevo dos horas Y no me da tiempo de ver las cosas Mirad A ver si sabéis qué es eso Y esto Bueno, pues eso por ejemplo Es una locura de Alpine eléctrica Así que Alpine va a ser eléctrico Pues es lo que hay Os voy a seguir enseñando Como os decía Récord 39 segundos Un GT3 RS Cup O sea, el de carreras Se está haciendo 47 segundos Y vamos a ver Después veremos Yo creo que el coche que tiene el récord Este año también va a salir A ver si lo podemos grabar Y mientras tanto Todo tipo de coches 812 Superfast Lotus Bueno, podemos ver Absolutamente de todo Que va bajando Y os voy a enseñar más cosas El primer día Yo no sé No sé cómo voy a grabar Todo lo que hay aquí Iba a cortar de grabar ¿Y dónde ves esto? El Bugatti A ver si tenemos suerte Y lo podemos grabar de cerca Pues es que no se puede parar El SP3 Caterham Hay absolutamente De todo Yo pensaba que era Una de las mejores reuniones Reuniones del mundo Yo pienso que es la mejor Y aquí en el stand de Hyundai Pues podemos ver Cosas eléctricas Que como ya sé Que no os gustan Pero La gente de Hyundai Está intentando Darle una vuelta A todo esto Poder hacer un poquito Más deportivo Poder hacer Un poco más Para los petrolhead Los coches eléctricos Así que Os lo voy a enseñar Os voy a dar los datos Aquí tenéis El nombre del prototipo RN22E 433 kilovatios Que la verdad A mí Me hubiese gustado más Que lo hubiese puesto en caballos Seré que sea hoy viejo Y esto de los eléctricos No me llama demasiado la atención Pero vamos a verlo Y aunque sé Que los coches eléctricos No os gustan Puede que este sea el futuro Y Hyundai creo que Le está intentando Dar una vuelta Ahora os voy a enseñar El nuevo Ioniq 5N Las extras que tiene Las cosas que le puedes poner Que no te gusta el eléctrico Bueno pero Es que ahora resulta Que ya hay muchos tipos De eléctricos Y esto Con estos buckets Por lo menos Mala pinta no tiene Y si me dejasen Uno de estos Para probar En el circuito Seguro que va mucho mejor Que los eléctricos Que he probado hasta ahora Por cierto Truco que tienen Mirad Lleva cambio No sé cómo han hecho Para que estos coches Den el sentido Como que tuviesen Caja de cambios Y vayas tirando De cambios Y reduciendo Cosas que se van inventando Así que No te tiene por qué gustar Pero esta gente Hyundai por lo menos Se lo está currando Para que a los petrolheads Que no nos gustan Los eléctricos Le demos una vuelta Y de repente Decides que te subes A un tractor Te subes a un tractor Te llevan a dar una vuelta En el tractor Y cuando bajas En la mitad de la nada Te encuentras Esto Que puta locura Pues de pronto Te encuentras Una zona Donde solo hay Rallys Coches de rally Mira Que detalle Yokohama Advance 053 Y empiezas a ver Que esta es una parte Donde solo hay Coches de rally Tan espectaculares Como este Audi 4 Pero dices Bueno Con esto ya he visto suficiente Esto Y tienes un mundo paralelo Solo de rally For Fiesta R5 Del año 2018 For Escort Del año 77 Otro For Escort ¿Para dónde queréis ver? ¿Para la derecha? Pues aquí tenéis Fiesta R5 Aquí tenéis Un Focus Del Mundial Del año 2005 Y lo que se os ocurra Porsche 911 Año 75 Otro Porsche 911 Del año 73 Todos de rallies El otro día ¿Os acordáis? Subí un A mi Instagram Bueno el otro día Hace un tiempo Gracias por cruzarse Gente muy amable Bueno Aquí Un RS200 Que de estos Bueno os cuento un poquito La historia Ford quería correr El grupo B Y tuvieron que hacer Un coche Totalmente nuevo Tracción 4 Hasta 550 caballos Una pasada Y estos si que se ven Pocos No Poquísimo Ahí está Ford RS200 Evo Del año 86 Este es de los últimos Y debe andar Bueno depende de la preparación Pero mínimo 500 caballos Pero es que dices Uah Pero es que aquí tienes El que Un Austin Metro También grupo B Que muchos me dijiste Axel graba este coche Pero es que te vas al lado Y fijaros En el nada Que hay aquí De rallies Y así Todo Desde Ferraris Fijaros Este Evo Que estos No se ven Pero yo 504 Pick up De rallies Lo que Lo que se os ocurra Pero es que también Hay por allí No se para donde ir No se para donde grabar Que locura A ver Lo que se os pueda ocurrir Está aquí Venga vamos a ver Coches de rally Coches del Dakar Era Audi 4 Coupé Esto corrió el Dakar Pero esto ha corrido El Dakar de verdad O sea fijaros Que locura de lugar Por favor Que os parece Si te gusta El punto del motor Y ya solo con este trocito El vídeo No te muerdes De ganas De venir en 2024 Aquí Apaga Que este no es tu canal Madre mía Así que no se para Para donde Esto es como si Sueltan a un niño En una fábrica De caramelos Brutal Aquí tenéis Otro Nissan 240 Del año 84 Esto El año 84 También Grupo B Entonces 205 T16 Por aquí Que están preparando Otro Austin Metro Y sabéis Lo mejor de todo Que es que están Hay un circuito aquí Que no he visto aún Y están por allí Corriendo Bueno 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 Mirad Es que Me está diciendo Lucas Oye vamos a ver esto Vamos a ver lo otro Pues es que No me da la vida O sea podría estar Un año aquí grabando Bueno Vamos a ver la salida A ver si A ver si podemos Verlo rodar Vamos a la etapa De rally Subaru Escort Oswald Este Que justo cuando hemos llegado Estaba saliendo Mirad Y allí Allí está la salida Allí está la llegada A ver si os puedo enseñar Un poquito Un poquito Todo Mirad Estoy enfermo Me gustan todos Y esto Cuando habíais visto Un Citroën PX De rally Fijaros Las puertas Todo esto No pesa nada Esto es Un caparazón Y poco más Lo había visto Sí en revistas Sí pero en persona Esto iba dedicado A mi amigo A mi dedicado A mi amigo Jorge Solat Que es un amante De estos De estos coches Que locura De lugar De estos coches También podías ver Cosas tan espectaculares Como uno de los primeros Land Rover A principios De los años 50 Y sabías que era Un chasis De Jeep Willys Que le pusieron Un motor gasolina Y un eje trasero De rover Pues aquí lo tienes Después de visitar La zona de rally Estuvimos en esta zona Outroad Donde había Coches tan espectaculares Como este Suzuki Jimmy Había unas preparaciones Había unas preparaciones Muy locas Y la gente Rodando todo el día Para que os hagáis una idea Tres circuitos El hill climb Lo que hemos hablado antes La zona de rally Y la zona de offroad Un espectáculo Esto del festival De la velocidad De Woodward Fijaros Que amortiguación es Y que preparaciones Tan salvajes En el stand de Porsche Pudimos ver El trabajo De la división De restauración De coches clásicos Tienes un Porsche 911 Otro modelo antiguo Que está muy deteriorado Bueno pues la forma De que vuelva a la vida Y que tenga un valor Incalculable Es trabajar Con este departamento De Porsche Que se ocupa De volver a la vida A todos aquellos modelos De la marca alemana Que han quedado Abandonados ¿Qué te parece? Un trabajo Que va al 100% De todo el coche Desde motor Chasis Todo lo que se pueda Imaginar Para dejar Tu viejo Porsche Como nuevo Porsche Celebraba Su 75 aniversario En Woodwood Y presentó Varios modelos Entre ellos Este espectacular Spider RS Que no es Nada más Ni nada menos Que la versión Descapotable De su GT4 RS Motor Flat 6 6 cilindros 500 caballos Y si no lo sabéis La relación De caja Más cerrada De todos los modelos GT de Porsche Si tuviese que comprarme Un coche descapotable Casi seguro Que sería este ¿Y a ti? ¿Te gustan este tipo De descapotables? Y en los diferentes Stands Como este De productos De limpieza De coche Te podrías encontrar Cosas como Este Porsche Singer Una preparación De Estados Unidos Para volver a la vida A esos viejos 911 O este espectacular Koenisek Reguera De más de 2 millones De euros Este Singer Están todos vendidos En un principio Valían 400.000 euros Ahora ya están Cerca del millón Y es lo que se llama Un resto Mod Que es Actualizar Modelos antiguos Con tecnología Un poco moderna Aunque Aquí podéis ver Sigue siendo Un motor Refrigerado Por aire Y en cualquier Stand Te podrías encontrar Cosas como Esta Este Ferrari 430 Con el Bodykit Del famoso Preparador Japonés Liberty Works Podéis ver Llantas Neumática Y una preparación Bastante radical Para este 430 Y al lado También podéis ver Que había Una preparación También radical Para este Land Rover Así que En cualquier Rincón De Woodwood Te puedes encontrar Cosas que Normalmente No ves La gente De Mantai Racing Desde Nürburgring También estuvo presente En el Festival de la Velocidad Y en este Caso Presentando Su kit Para El GT4 RS Suspensiones Frenos Aero Eso si Como sabéis Nunca tocan El motor Personalmente Este color Me encantó Y en cualquier Esquina Del recinto Te podías Encontrar Con algún Hypercar Como este Koenisek Geko Fue presentado En el año 2019 Solo se han Fabricado 125 unidades Dependiendo La gasolina Que uses Tiene hasta 1600 Caballos 2.5 Millones De euros Más impuesto Y un Espectacular Aero Que a velocidad Punta Hace Un downforce De más De 1400 Kilos Por cierto Caja De 9 Velocidades Y hablando De récords Hace muy poco El Rimac Nevera Batió Todos los Récords Pero Koenisek Tenía Un as Guardado En la manga Este Reguera Que hace Muy pocos Días Ha vuelto A recuperar El récord Para la marca Del 0400 0 Siendo Más de Un segundo Más rápido Que el Modelo De Rimac Y había Varios preparadores Como este Stand De lanzante Donde tenía Tres Increíblemente Tres McLaren P1 Uno Con esta preparación Lm25 Y es uno De los preparadores Más exclusivos Que hay En el Reino Unido Y uno De los Pocos Que consigue Hacer Coches Legales Para Calle Muchos Super Deportivos Que han sido Creados Para Circuito Ya os Digo Lanzante Si queréis Echar un Vistazo A su Web Es Impresionante También había Preparaciones Para Time Attack Como Este Evo De 700 Caballos Que utilizan Para El Campeonato Inglés De Time Attack Que Estaba En El Stand De La Gente De Quive Alpin También Estaba Presente Con Varios Modelos Como Este A110 R Le Mans También Tenía Un A110 R Y Allí Detrás Podéis Ver El Nuevo A290 Fijaros Que Espectacular Si Ya La Versión R Es Una locura Esta Versión Le Mans Es Increíble Bueno Alpin Una Marca Que En El Futuro Será 100% Eléctrica Y Estuvo Presentando Varios Modelos Los Más Espectaculares Los 290 Y Desde Lo Más Nuevo También Te Podías Encontrar Con Super Clásico Racing Como Este Porsche 935 Del Año 1976 Basado En El Porsche 911 De La Caja 930 Estos Coches Se Fabricaron Para Campeonatos De Gran Turismo Entre El Año 76 Y 84 Ganaron 150 Cabarreras Tenía 600 Caballos Y Su Precio Hasta 600 Mil Euros El Moby Dick Que Corrió Las 24 Horas De Le Mans Otro Super Clásico Con Mucho Pedigree Es Este Porsche 962 Del Año 87 Ganó Las 24 Horas De Le Mans En El Año 1987 87 Y Se Ha Restaurado En La Fábrica De Porsche Tardando Un Año Y Medio En Dejarlo En El Estado Que Veis Actualmente Se Ha Invertido Mucho Tiempo Mucho Dinero Y Mucho Cariño Por Parte De Su Propietario Y De Porsche Para Dejarlo Así Parece Nuevo Y Uno De Los Coches Que Más Expectación Levantó Fue Este Subaru GL Del Piloto Travis Pastrana Que Habréis Visto En Un Montón De Vídeos Y Peculiaridades Es Un Chasis De Un Wall Rally Car Del Año 2022 Hecho Por Mater Todo Con Unibol Motor Subaru Con Fibra De Carbono Frenos AP Fijaros La Suspensión Caja Secuencial De 6 Velocidades Aerodinámica Activa Neumáticos Yokohama Llanta Rotiform Y Todo Lo Que Os Podáis Imaginar Lo Tenía Este Subaru GL De Travis Pastrana Y Este Es El Coches También Coches De Drift Como Por Ejemplo Este Mazda RX 7 De 4 Rotores Con Solamente 1200 Caballos Y Fijaros La Preparación Del Chasis Para Drift Era Un Espectáculo Como Sonaba Y Si Hablamos De Coches Con Motores Motores Rotativos No Podía Faltar Este Mazda 787B Que Ganó Las 24 Horas De Le Mans En El Año 1991 Como Os he Dicho Con Motor Rotativo Este Modelo Lo Podéis Ver En El Museo De Mazda En Su Fábrica En Japón Y Que Pudese Rodar En Good Wood Y Del Ganador De Las 24 Horas De Le Mans Del Año 91 Pasamos Al De Este año De 2023 Ferrari 296 Que Participó Hace Muy Poquito En Las 24 Horas Llevándose La Victoria Ni Lavaron El Coche Según Terminó La Carrera Con La Suciedad Los Trozos De Goma Y Demás Así Lo Tenían Expuesto La Gente De Ferrari Y Si Hay Una Marca Que Siempre Estaba Ligada Al Mundo De Los Circuitos Es Caterham Pero Los Tiempos Cambian Y Aquí Tenéis Su Modelo Seven 100% Eléctrico También Presentaron Otro Coche De Calle 100% Eléctrico Y Otra Marca Que Se Apunta A La Electrificación No Se Como Bueno Primera Vez Que Voy A Volar En Helicóptero Dar Gracias A Gente De Hyundai Os En Helicóptero A Dar Una Vuelta A Gut A Ver Cómo Es Este Aston Martin Valkyr Es uno de los coches que más me ha gustado de todo el festival Tenemos tres modelos Este coupé, uno cabrio y otro de competición Desarrollado junto a la gente de Red Bull y a Adrian Newell Tiene un monocasco de carbono Tienen 1176 caballos Un V12 atmosférico de 1000 caballos a 10.500 vueltas y un sistema eléctrico de 176 caballos Se van a fabricar 201 unidades y el precio son 3 millones de euros más impuestos más extras Para que os hagáis una idea de esta locura La primera revisión a los 1000 kilómetros o a los 6 meses cuesta 28 meses La segunda que sería al año o a los 5000 kilómetros 98.000 euros más impuestos Y la tercera a los dos años o 10.000 kilómetros 178.000 euros Un coche de carreras para la calle con unos precios también de casi Fórmula 1 Que locura Que os parece a mi Os digo uno de los coches que más me gustó del festival Y el coche más rápido de este año en el festival de Goodwood fue este McLaren Solus GT Con un motor V10 que estira hasta las 10.000 revoluciones por minuto Con 830 caballos Peso menos de 1000 kilos Aceleración de 0 a 100 en 2.5 segundos Punta 320 kilómetros por hora Y puede ser tuyo por 3 millones de euros Por cierto el coche proviene de un diseño de un videojuego También estuve viendo este Hispano Suiza Agradecer a toda la gente del equipo de Hispano Suiza Que me enseñaron el coche Y la verdad que para ser un coche 100% eléctrico Hecho en España Me dejó buen sabor de boca todo lo que me contaron Por ejemplo todo el chasis fibra de carbono Un trabajo realmente exhaustivo Para dejar el coche en menos de 1700 kilos Un poquito más de 1600 kilos 1000 caballos Suspensión roscada en 3 vías Y como podéis ver Cuidado hasta el último detalle Es de agradecer que una marca mítica como Hispano Suiza Vuelva al mercado con este Carmen Y les deseo todo lo mejor Para poder llevar adelante un proyecto tan complejo Como este teniendo la última tecnología A disposición de sus clientes Y fijaros lo que es este Bugatti Bolivar Está basado en el Chiron Es un estudio experimental para sacarle Todo lo posible tanto al chasis como al motor Este motor 8 litros W16 De 1850 caballos y 1850 Nm Que hace escuchar bien el 0 a 500 km por hora En 20 segundos Y una aerodinámica brutal Que le da más de 1800 kilos de downforce delante Y 900 detrás Y un dato más que espectacular Al Chiron normal Han conseguido con un trabajo de ingeniería Y todo fibra de carbono Más piezas con material aeronáutico Bajarle 800 kilos Este coche pesa tan solo 1240 kilos Un verdadero misil Y la empresa norteamericana Zinger afincada en California Presentó su 21C Un coche totalmente espectacular Dos plazas Uno delante Otro detrás Un coche que la mayoría de las piezas Se hacen con impresoras 3D Se van a construir 80 unidades Con un precio de 2 millones de euros Más impuestos Más extras Es un coche híbrido Con un motor V8 Twin Turbo De 950 caballos Más una parte eléctrica Para llegar a los 1350 caballos 0 a 100 en 1.9 segundos 0 a 400 en 27 segundos El cuarto de milla En tan solo 8.1 segundos El peso 1250 kilos Y el motor empuja hasta las 11.000 RPM Y fijaros el diseño De la parte delantera De los frenos Todo en una pieza La parte trasera El subchasis También todo en una pieza Una maravilla Y ahora sí Aquí está el pequeño McMurti Spirling Es 100% eléctrico Aceleración de 0 a 100 1.4 segundos El cuarto de milla En 7.97 Para mejorar la aerodinámica Tiene un sistema de ventiladores Que pega el coche al suelo Algo totalmente increíble Y este año Ya se podían hacer los pedidos Por como os digo Un millón de euros Más impuestos Más extras El coche de lejos Más rápido De Kutkut Os digo El récord 39 segundos En ese 1.9 kilómetros Y Koenigsegg Presentó su nuevo Gamera V8 Este coche Antes tenía Un motor 3 cilindros 2 litros De 600 caballos Y tienes Una opción Para cambiar Por 400.000 euros A ese V8 5.0 Para un total De 2.300 caballos 275 newton metro Posiblemente El supercoche Cuatro plazas Más espectacular Y os diría Que a mi El coche que más Me gustó De todo el festival De Kutkut A vosotros ¿Cuál os ha gustado más De todo este vídeo? Y para despedirme De este vídeo Aquí está El SC63 El Hypercar Que correrá El WIC El año que viene De la marca Lamborghini Y deciros Me quedó mucho por ver Tampoco podía enseñaros todo Porque ya Va por media hora De vídeo Pero el año que viene Espero volver Y enseñaros mucho más Una experiencia Increíble Que os recomiendo A todos Muchas gracias Por ver el vídeo Y mucho más Hasta luego Chau Chau